Con la presencia de la rectora Esther Sánchez y el subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chapeta, se pusieron en marcha las segundas Olimpiadas Interfacultades 2024 de la Universidad Nacional de Cuyo. Bajo el lema que empiecen los Juegos, la máxima autoridad universitaria, junto al secretario de Bienestar Universitario Juan Pablo Sebrelli y el funcionario provincial, presentaron el certamen en el que más de 50.000 estudiantes de la universidad podrán participar en más de 10 disciplinas deportivas y recreativas con sus compañeros de facultad. Las inscripciones ya están abiertas y se realizan desde el 18 de abril hasta el 31 de mayo, mientras que los Juegos se realizarán entre el 1 de junio y el 20 de septiembre. ¡Gracias! ¡Gracias!